Cuando la luz se va siento morir mi voz Vuelvo a vestirme de mí No quiero despertar, quiero dormir en ti Todo el valor se va en gotas de canción Mi partitura es tu piel No volveré a llorar, solo lo hará mi voz Al cantar vuelvo a besarte mi amor Tu sonrisa es mi ovación El aplauso que yo Siempre quise recibir al que yo dejé de ver Canto por ti, muero sin ti Mi piano echa a llorar, su lamento habla por mí Canto por ti, vuelvo a morir Cuando se apague la luz Vuelve el invierno a mí, vuelve la soledad Vuelven si tú no estás Mi melodía es oírte respirar Al cantar vuelvo a besarte mi amor Tu sonrisa es mi ovación El aplauso que yo siempre quise recibir al que yo dejé de ver Canto por ti, muero sin ti Mi piano echa a llorar, su lamento habla por mí Canto por ti, vuelvo a morir Cuando se apague la luz Canto por ti, vuelvo a morir Canto por ti, vuelvo a morir Canto por ti, vuelvo a morir